Hola, ¿cómo les va? Acompáñenme a ver el programa. Vamos ya con los temas de hoy. Comenzó la temporada invernal de las Termas de Entre Ríos, un lugar para descansar y pasarla bien. Julio Leparc, uno de los artistas argentinos mejor cotizados del mundo, expuso en Arte Bajo. Flavia Martini, una referente en el mundo de la moda, nos muestra su última colección. Connie Ansaldi, columnista de Este es el Show, se animó y presentó su libro muy autobiográfico. Doctora Diana Churi, claves infalibles para controlar las ganas de comerse todo. Marcela Tauro, las nuevas agencias de modelos. Checa y Leandro Ruth. Daniel Tangona, calor en el gimnasio al realizar ejercicios físicos. Nueva moda, ambientes calurosos y sofocantes. Encuesta CZ, ¿a dónde te gustaría ir en estas vacaciones de invierno? Se realizó el lanzamiento de la temporada de invierno de las Termas de Entre Ríos, un lugar para descansar y pasarla bien. Raúl González, secretario de Turismo de Entre Ríos. Cuénteme, ¿qué es lo que ofrece las Termas de Entre Ríos este año, para estas temporadas? Las Termas son, en esta época del año, el principal atractivo, por lo cual los turistas visitan la provincia. Una provincia que está a tres horas en auto de la capital federal, de Gran Buenos Aires, donde van a encontrar complejos termales, con piletas de olas, spa, complejos recreativos para los chicos, un lugar para que vaya la familia. El concepto de Termas dejó de ser para, el concepto de salud, para ser un concepto recreativo y de renovación de la gente, que cada vez lo necesita más. Así que la invitación está hecha, y en estos complejos van a encontrar canchas de tenis, canchas de golf, toboganes acuáticos, excelentes alojamientos, complejos de cabañas y hoteles. Y en los complejos que no lo tienen, las ciudades lo ofrecen, también los paisajes, la historia de los entrerrianos, la pesca, y un paquete de alternativas que hace que todos los fines de semana se puedan ir en el auto muy cerquita a disfrutar de una provincia que los está esperando, con toda su gente y la cordialidad para que pasen un buen fin de semana. ¿Qué es lo que te relaja vos? ¿Qué usás vos para relajarte? Para relajarme uso buena música, uso mi propio hidromasaje que tengo en mi casa, para relajarme a veces cuando estoy muy tenso enciendo la TV porque es como vaciarme la mente. Y a mí me relaja una buena música, un rico olor, una buena vela, una buena comida, un vino, unos masajes. Todos integran ingredientes románticos. Sí, uno es un romántico de la vida, no sé, sí, eso. ¿Para tomar un relax? ¿Lo que usás? ¿Qué, lo que haces? Medito, medito, hago reiki cuando puedo. Porque, viste, uno tiene las técnicas, pero a veces te pasa que no las seguís. Vos sabés, los otros días que me quedé en casa, que estuve obligatoriamente, cuando me podía levantar de la cama, ahí puse la idea de meditación, llamé al reikista, le digo, Juan, ¿cómo hago? Me doy reiki, le digo, me pasa esto, ¿qué símbolo me pongo? Me dijo, date en la cabeza, esto, y te dormís genial. Eso te puedo decir. Escuchar música, relajada, en mi casa. No me gusta mucho tiempo estar sola, admito, soy hija única y por ahí tengo esta cosa de siempre estar con gente. Pero en el momento de relax, sí, lo que más me gusta es escuchar música y relajarme en mi casa, tirada en la cama. Y creo que eso es lo que más me tranquiliza. Bueno, me hace relajarme, que me hagan masajes, mimos, dormir, abrazadita, mi novio, arriba de su pechito. Eso es lo mejor que me puede pasar. Yo hago meditación. Trato de bajar los decibeles porque la cabeza en este medio, o en cualquier medio, creo que siempre va a mil. Y una buena forma en casa es la meditación, relajar así, de esa manera, con una buena música, con unos cuencos que suenen por ahí. Esa es manera de relajar. Y obviamente, con unos buenos masajes, te digo, siempre ayudan. Así que chicos, presten mucha atención. Sepan hacer masajes. No sean vagonetas que van a ganar mucho ahí. Estamos caminando plácidamente en el Jardín Japonés, yendo al Puente Curvo, el Puente de la Vida, que siempre es sacrificio, etc. El Puente del Vértigo, a mí ahí arriba no me subís más. Y hablando del tema del sacrificio, leí en una revista la posibilidad de hacer gimnasia, que es como una nueva moda, hacer gimnasia en ambientes calurosos y sofocantes. Calculo, tipo 40 grados. Bueno, si vos me hablas del Brickham Yoga, yo te digo que sí. Lubrica las articulaciones, limpia los poros, te permite levantar la temperatura mucho más rápido corporal, te flexibilizas mucho más. Si vos me llevas a ese territorio, te digo, sí, está de moda. Ojo a aquellos que tienen presión arterial o alguna patología, tienen que estar autorizados, porque el calor levanta todo. Entonces, ojo, no todo es para todo. Consulto al médico. Ahora, ambientes cerrados, calurosos, con olor, no. El gimnasio tiene que estar ventilado, en invierno tiene que tener la calefacción adecuada, en verano tiene que tener la refrigeración adecuada. En Estados Unidos, todos los gimnasios están aproximadamente a 25 grados de temperatura para que vos puedas entrenar como corresponde. Y acá en invierno, que vos llegás toda tapada, y te quedás toda tapada sudando, porque la gente tiene la idea de que si sudás, es más beneficioso. Y el hecho de sudar, ¿sabés qué quiere decir? Por eso te dicen, tome agua, que el cuerpo está regulando la temperatura corporal. ¿Qué pasa? Vos estás entrenando, el cuerpo levanta temperatura. ¿Cómo la regulás? Y no explotás. Mediante la liberación del sudor. Y ese sudor lo tenés que tomar. El problema es si vos con esa transpiración salís a la calle. Yo termino de entrenar o me doy una ducha, si no tengo tiempo porque me ducho en casa, cosa que yo no lo recomiendo, porque parte del secreto de los beneficios de entrenar es ducharte en el propio gimnasio. Te cambia, te cambia, porque el 50% es después cuando tu cuerpo se va todo liberado de esa transpiración, de esa cosa pegajosa. Por eso es muy importante la ducha en el mismo lugar. Si no podés, lo haces en casa, pero cuando salís tenés que abrigarte. Y fundamental, taparte acá en épocas de mucho frío. ¿Y si vos me preguntabas dónde se puede ver mi programa? No, el tema es así. Hay gente que se lo pierde porque a veces sale a esa hora. ¿Dónde lo pueden ver? En ceciliaz.com hay una luz titilante que dice ver programas. Un banner que dice ver programas. O sea que si estás desvelado, que hoy pasa en alto porcentaje la gente... Podés ver los programas y te dormís al minuto. Y te dormís con la amorosa. Porque mirando a ella a las 3 de la mañana es glamorosa. Estamos grabando este programa en el lobby de Chateau Libertador. Una opción única para tener seguridad y confort. Chateau Libertador, el arte de vivir. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva terminal B. Preembarque internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos en todo el continente, superando siempre un nuevo horizonte. Grupo Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos. Nosotros vemos soluciones. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra comunidad Movistar Argentina. Tengo un vestido de María Vázquez muy sentador. Está realizado en un jersey tramado muy ajustado. Flavia Martini es una de las mujeres más lindas y elegantes. Y es una referente en el mundo de la moda. Tiene su marca de ropa con su nombre en Palermo Soho. Y sus colecciones, si bien marcan tendencia, están pensadas para las mujeres más allá de los 30. Música Bueno, Flavia Martini con tu colección lindísimo en el centro del diseño, acá en Palermo Viejo. Sí, en Palermo Viejo, que somos el barrio originario del diseño desde el 2001, 2002, que empezaron a haber muchos diseñadores que salían de la Universidad de Buenos Aires y se instalaban acá con pequeños locales y hoy es un mega barrio con marcas, con todo. Bueno, contanos un poco de la tuya. ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años ya? Sí, hace 10 años cumplimos este año. Lanzamos en el 2002, post-crisis. Y realmente creo que, bueno, que tuvimos mucha suerte porque el barrio acompaña mucho. Yo, particularmente, vendo en este local y vendo en todo el país a distintos clientes y me dirijo mucho a la profesional, a la mujer que trabaja y que necesita estar bien de día, de noche, que no tiene ganas, digamos, de tampoco a lo mejor cuando llega a su casa a cambiarse, entonces se pone un vestido, se cambian los zapatos, se pone un collar y sale a comer o donde fuera. Bueno, entonces te voy a pedir ahora que nos armes algunos equipos y que me los cuentes. Este, por ejemplo, yo todo lo que hago siempre lo hago para que pueda funcionar con jeans o con pantalón negro porque cualquier mujer tiene eso en su placar. Entonces, un pantalón negro. En este caso, a pesar que se usan mucho los chupines, esto es un pantalón trompeta porque hace más flaca, estiliza. Y esta camisa que es de seda estampada, que tiene como un zócalo negro, se ata y marca bien la cintura. Esto se puede poner con un saco arriba abierto y está perfecto. Esto es algo muy típico de mi colección. Siempre tengo estos vestidos que me parecen muy fáciles, no se arrugan, son de punto. Este tiene un poco de lurex, entonces te lo podés poner muy bien a la noche. Y este, bueno, con los bolsillos negro y blanco. Muy parecido a lo que tenés vos. Es muy parecido, es del estilo, sí. Esto te lo podés poner con medias negras, zapatos o botas, un tapado arriba. Toda la ropa es muy Flavia Martini, sos vos. Sí, absolutamente. Si yo desarrollo mis propias estampas, mis propias Jacquard, sí, sí, la idea es, soy yo. Creo que me gusta que sea femenino y que tenga algo de sensualidad, pero de una forma sutil. Bueno, este es, por ejemplo, un saco corto que tiene volados, tiene todas unas alforzas. Me parece que es femenino, tiene un cierre, te lo podés poner también para trabajar, para el día, para la noche. Y este top que tiene todos los colores combinados, ahora la ropa empieza a venir un poco más corta de vuelta. A mí me gusta larga, pero hay una tendencia a lo corto, los cuellos redondos. Y esto, con un cardigan arriba, un pantalón negro, también estás muy bien para la noche, con un collar largo dorado, por ejemplo, estás muy bien. Muchas gracias. Acá estamos con Marcela Tauro porque ella me dice, y tiene razón, que las agencias de modelos cambiaron, ya no son más Pancho Dotto y Piñeiro. Ahora, ¿quiénes son? Ahora son Checa, con Mauricio Cataraín y, bueno, Leandro Ruth. Cataraín tiene, Cataraín es un maquillador que un día descubrió, es contador y descubrió que se hizo, maquillaba a las famosas, por ejemplo, Lulis Salazar, y como las empezó a vender, lo llamaban para, traeme a Lulis Salazar, esto y lo otro, dijo, voy a poner una agencia de modelos. Y tiene a Juana Viale, a Viviana Canosa, a, bueno, a Nicole Neumann, tiene a Lulis Salazar, tiene un montón de gente. Un montón, muy importante. Y después está Leandro Ruth, que también apareció. Es como, tiene más vistosas. Claro, más, más, tiene de todo, porque ahora mezclado, ha traído chicas que eran de, bueno, Pamela David era de Piñeiro. La niña Loli. La niña Loli. Jorge Rial también. Jorge Rial no es de la, o sea, sí lo representa, pero no es de los modelos, pero sí lo representa, le consigue cosas. Bueno, Débora Bello, es de Leandro Ruth, María Susini, bueno, y la fundadora es Jessica Sirio, que es la casi, es la socia de él. Estuvo Gelinek también en un momento, pero se fue porque se llevaba mal con Sirio. Algunas son modelos de pasarela. Y muchas son. Bueno, está Virginia Gallardo también con, ahora me acordé, con Ruth. Claro, porque además hay. Tiene como Amalia Granata. Claro, hoy hay más desfiles con personalidades. Y hoy cambió. Muchísimas en el interior. Hoy, hoy, me parece, piden más. A la chica conocida, no importa si, o sea, el rubro, porque quiere decir, puede ser conductora cualquiera, que la modelo. No, yo no tengo representantes. Yo no tengo representantes. Leandro, por favor. Sí, sería bárbaro, Leandro, porque sabés que... Leandro, por favor. O, bueno, Mauricio. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté, no quería salir en cámara. Era típido. Yo creo que soy una de las primeras que lo entrevistó. Mirá, y ahora, pobre todos los días, tiene que estar sentada en algún problema, porque tiene algún problema, porque encima, ¿sabés lo que debe ser manejar tantas mujeres que se pelean entre ellas? Y problemas de cartel. Claro, de cartel. Yo me acuerdo con Gelinek y Sirio. El problema era, obviamente, la Sirio es la socia fundadora. Imagínate que es la socia de Leandro. Pero entonces, digamos, es la que más factura. Y Gelinek le hacía problemas a Leandro, porque decía, ¿por qué ella va en avión y yo tengo que ir en el micro o estas cosas? Y pasa hoy en día con Marengo y con Amalia Granata. Así que ya saben, tienen que ser representados por alguno de ellos dos. Sí, son las más... O sea, hay más agencias, obviamente están los... Pero las que están en el candelero son ellas dos. Sí. ¡Gelinek y Marengo! Uso producto Silkey para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkey, el secreto de las divas. Me maquillo con productos Rimmel London. Se los recomiendo. Resaltan la belleza y dan luz a la mirada. Sal y Hansen, los nuevos esmaltes con maxi pincel, nutritivos y brillosos, exclusiva tecnología. Sal y Hansen, belleza que funciona. Silkey Dermostetic nos trae del futuro resplendizando la esfera para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkey Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Uso reloj esfero, este es muy especial con esfera brillante, más modelos en Alto Palermo. Citi presenta... Filosa Contemporánea es el título del libro que se animó a escribir Connie Ansaldi. Es muy autobiográfico. Ella está trabajando ahora como columnista de Este es el Show. Connie Ansaldi presentando su nuevo libro. No, mi nuevo libro no, mi primer libro sí, ahí está. Sí, Connie Dixit, Filosa Contemporánea. Ahora te voy a dar uno para que le lleves a Cecilia. Sí, para la rubia eterna, soñada, delicada, fina. Y a veces te cambiaste el color del pelo. Sí. ¿A qué se debe? ¿A ti te cuenta? A nada, a que tenías ganas. Porque a veces las mujeres tenemos algo de eso, de cambiarnos según cómo estemos de ánimo, de humor, nada. Es un mito. ¿Cómo estás? Mirá, las mujeres con lo cambiantes que somos y con los hormonazos que nos agarran, nos cambiamos el pelo cada vez que tenemos un cambio de humor, yo me lo cambiaría tres veces por día. O sea, un pelo a la mañana, un pelo a la tarde, un pelo a la noche. No, no, no. De ninguna manera. Contanos de qué se trata Filosa Contemporánea. Es un libro que es medio autobiográfico porque cuenta cosas que a mí me pasaron. con una rosca o con una vuelta de alguna manera filosófica, digo yo, porque tiene que ver con las cosas que yo pienso de la vida. De el amor, de cómo me paro yo frente a mí, frente a la mirada del otro, frente al liderazgo, frente básicamente a cosas que tienen que ver con gatillos que me hacen pensar, reflexionar, la cotidianeidad y que quizá a otros les sirven como en su momento me sirven y me han servido a mí. Es un libro para mí y para los demás. ¿Tienes que escribir un libro vos? ¿Sobre qué escribirías? Y hay muchas cosas sobre las que podría escribir, pero sí tendría que elegir una y quizás, no sé, el sueño de una chica que quiera ser modelo, que quiera ser conductora, ¿no? Quizás de lo que fue mi carrera de chiquitita, no sé, habría muchas cosas, pero habría que pensarlo. Tendría que ponerme a pensar mucho, pero me parece que me gustaría escribir sobre la infancia. ¿La infancia o la infancia en general? Sobre la infancia en general. ¿Vos tendrías que escribir un libro? ¿Sobre qué escribirías? Tienen todas páginas en blanco, claramente. ¿Me gusta? Algún día voy a escribir un libro. ¿Plantar un árbol? El hijo te lo debo porque no, hoy justo venía hablando de eso. No creo, no se lo merecen esos chicos, no se lo merecen. Muchas veces nosotros no comemos por hambre, lo hacemos por ansiedad. Es un trastorno y no debería pasar. ¿Cómo evitarlo? Lo aclara todo la doctora Diana Chubri. Es un trastorno, es un trastorno alimentario. Es comer por comer sin realmente tener la necesidad de comer. Levantarse a las 3 de la mañana y atacar la heladera no es normal. Esto que dicen hombres y mujeres, me tengo que ir a la cama con algo dulce y abrir una caja de bombones, porque son siempre bombones, chocolates, galletitas, dulce de leche, helados. Son carbohidratos porque ejercen como cierto efecto benéfico. Y esto que te dicen y necesito después de un día imposible, necesito gratificarme con algo. No todo es bulimia. Nosotros relacionamos la bulimia con un trastorno alimentario de aquel que se da un atracón y luego lo trata de compensar con vómitos, con diuréticos, con laxantes, etc. Pero bulimia es una palabra mucho más amplia y es un trastorno alimentario realmente que vemos y cada vez más y que tiene que ver con un trastorno claro de ansiedad generado por unas circunstancias. Esta circunstancia puede ser una circunstancia de problemas económicos, problemas familiares, problemas con la pareja. En los divorcios ocurren muchísimo cuestiones laborales, malas relaciones con tu jefe. O sea, trastornos que te llevan a esta necesidad. En realidad no es una necesidad porque es absolutamente innecesario. Yo digo que es el diablo que se apodera de uno. Bueno, muy bien. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar de manejarlo? Hay alimentos, si se puede decir, que relajan de alguna manera y que compensan esta angustia, este nerviosismo, esta realmente compulsión al alimento. ¿Cuáles son estos alimentos? Los alimentos que contienen triptofano. ¿Qué es el triptofano? Es una proteína, es un aminoácido que ingerido en una proteína se convierte en serotonina y la serotonina tiene que ver con el buen humor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué alimentos nos pueden contener triptofano y nos pueden relajar este nerviosismo? La leche. Entonces, llevar a la cama una taza de leche descremada con una gotitita de miel realmente sirve, funciona. Las tizanas todas, siempre hablamos de tilo, valeriana, pasiflora con una gotita de miel y limón, con nueces o con almendras, dos o tres, nunca terminar con el chocolate, nunca terminar con el chocolate. La avenina, que viene de la avena, que es un alimento poderosamente nutricional, tiene triptofano. Entonces, relaja, ataca al diablo cuando se apodera de nosotros. Hay que realmente hacer un ejercicio importante de la voluntad. ¿Por qué es esto, Cecilia? Es un ejercicio importante de la voluntad. Uno muchas veces llega a su casa con unos días realmente agotadores y es verdad que dice, bueno, me voy a relajar. Si vamos a hablar del chocolate, el chocolate que hay que utilizar es el chocolate amargo, es el chocolate que tiene 70% de cacao, que no tiene las grasas trans, ¿no es cierto? Que son tan perjudiciales para la salud. Así que alimentos que relajan, la leche, la avena, las frutas, el ananá, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a tratar de resolver esto lo mejor que podamos. Hagan como yo, vayan a DemiCenter para tener manos y pies siempre bien cuidados, expertos en depilación. Muy impactantes hoy los accesorios de Hilde France, este importante collar de cristales, los aros haciendo juego, muy sentadores, la pulsera con mucho brillo, el anillo grande de strass y el solitario. Cuido mi pelo en Andrea, Delicia me lo corta, Evelyn me hace shining, Leonor me lo peina y Esther me lo lavó. Los zapatos de Bonifazin Shopping son altos, con plataforma, de raso y con un detalle en strass. Clínica Estética Doctora Diana Chugri, 20 años de trayectoria. Marketing Plus, Internet para Empresas. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano. Con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4. Y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com barra Movistar Arc. Presentó Citi. Estuvimos en la Rural, en el Salón Internacional del Turismo de Invierno. Realizamos allí una encuesta CZ, a dónde te gustaría ir en estas vacaciones de invierno. ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones en estas vacaciones de invierno? A Bariloche. ¿Por qué? Porque es un lugar hermoso y no lo conozco. ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones en estas vacaciones de invierno? A la Patagonia, por ejemplo, a los Siete Lagos, Bariloche, San Martín de los Andes. Por ahí San Martín de los Andes. ¿Por qué? Porque me encanta y porque la conozco en verano y no la conozco en invierno. Y Villa Carlos Paz y Mendoza. Estamos entre esos dos puntos. ¿Por qué? Por todos los atractivos que tiene turísticamente y son los dos puntos más fuertes de invierno nacional. ¿Dónde te gustaría ir estas vacaciones de invierno? A Bariloche. ¿Por qué? Porque vive mi familia y me encanta esquiar, la nieve y los lagos. A Córdoba. ¿Por qué? Porque está la Expo Turismo y Sierra el 23-24 de junio. A mí me gustaría ir a San Martín de los Andes porque fui y me pareció un lugar muy lindo de invierno y en verano también. El artista argentino radicado en París, Julio Leparque, fue una de las estrellas de Arte Bá. Con sus 83 años es uno de los pintores argentinos mejor cotizados del mundo. Expuso sus obras en Espacio Arte de Aeropuertos Argentina 2000. Muy importante stand que tienen en Arte Bá. Sí, estamos acá en el stand H77 de la feria, en el pabellón azul. Y bueno, este año con Julio Leparque. Algo que acá estamos con Ignacio Gutiérrez Aldíver que el otro día me mandó un email y me puso, ante todo, te felicito. Muy buena elección de Aeropuertos Argentina 2000 de traer este artista y la verdad que, bueno, él sabe eso más que yo y más que la empresa, pero para nosotros fue, vos sabés que él es un artista que hoy por hoy está radicado en París, en Francia, desarrolla mucho su carrera internacional y para nosotros era importantísimo homenajearlo, traerlo a la Argentina y poder exponer estas dos obras increíbles que tiene, siguiendo nuestro programa de responsabilidad social y empresaria de Espacio Arte de Aeropuertos Argentina 2000. Contanos un poquito la personalidad, la importancia de Julio. Julio es el artista argentino más importante que hay hoy en el mundo. Lo que pasa es que hace 50 años que vive en París. Julio ingresa en el movimiento del arte cinético en los 60, que era manejado por una galería de una señora que hacía sombreros, que se llamaba Denise René, pero era la novia de Víctor Basarelli, el más importante pintor húngaro que hacía este arte cinético. Bueno, y ahí exponían Lepard, Guiulacosice, Marta Botto, Antonio Asís, todo un grupo de argentinos. El arte cinético es generarte la idea de movimiento, no solo en este caso que se mueven como los móviles de Alexander Calder, sino también en la otra pieza que vas a ver es que vos te vas moviendo y pareciera que la figura se va moviendo. A veces te mareás y no es porque estés embarazada Cecilia. Una de las cosas que más me llaman la atención es que quiere que el que ve la obra participe de ella. No es que quiero, es que si se produce, se produce, pero la intención es que el que ve la obra no se sienta sumergido por la obra ella misma y que pueda crear un contacto a través de la obra con el mismo o encontrar al interior de sí mismo algo que la obra ha producido. Se nos acaba el programa, espero que les haya gustado. Agradezco a Mariana Cortés de Juan de Arco por la ropa que me mandó. Les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. ¡Chao!